Bienvenidos amigos lectores, esto es Armando Reseñas, así que comencemos Y muy bien, después de una breve ausencia de tiempo debido a lo que les había comentado en mi video anterior de que he estado leyendo libros extensos por lo mismo y de que estoy tardando mucho en realizar reseñas Finalmente terminé ahora el segundo libro, ya ven que les había comentado que estaba leyendo cuatro Ahora si ya terminé el segundo y les traigo la reseña Y esta vez se trata de Lezar el vampiro de Anne Rice El segundo volumen de las crónicas vampíricas El primero me gustó tanto que es entrevista con el vampiro que por eso dije que iba a seguir leyendo los demás Entonces dejé de reposar un poco la lectura y al fin comencé con Lezar el vampiro Que la verdad si me tomó algo de tiempo pues el libro tiene más de 700 páginas Así que es algo extenso Pero pues bueno, antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó Lezar el vampiro Les voy a contar un poco de que nos habla Así que pasemos a ello Muy bien, antes de nada debo de aclarar que la historia está narrada tanto en pasado como en el presente Entonces la historia nos va a abordar después de los sucesos de entrevistas con el vampiro Tras el asesinato de Claudia y el rechazo de lo que fue Luis que abandonó a Lezar Este vampiro decide dormir por unas cuantas décadas Entonces los vampiros pueden enterrarse y permanecer dormidos durante muchísimos años Que es precisamente lo que hace Lezar para recuperarse de sus heridas Décadas después es despertado de su letargo por una música que le agrada a él Entonces ya todo ha cambiado a los últimos sucesos que él vivió Entonces ahora ya es una nueva época y escucha lo que es el rock Y esto lo despierta, hace querer subir a la superficie de nuevo para ver este nuevo mundo que lo está esperando Entonces una vez que ya está de nuevo en este mundo se da cuenta que todo es muy diferente Y ahora él tiene un nuevo adjetivo y quiere convertirse en una estrella de rock Principalmente ya tiene una mentalidad de que él piensa de por qué los vampiros deben de ocultarse Entonces el concepto de él como artista es decir que es un vampiro que va a tocar música de rock Para así con ello se vuelve muy famoso Pero también va a llamar la atención de los demás vampiros Que pues hay una regla entre ellos la cual es no revelar nunca que son vampiros y que existen Entonces esto Lezar lo hace con toda la intención Entonces no solamente planea ser una estrella de rock sino que también tiene otras ideas en mente al revelar que es un vampiro Y básicamente esta decisión la toma porque en este nuevo mundo cuando despierta lee el libro de entrevista con el vampiro El cual pues es la biografía de Luis Y él nos explica que hay muchas cosas que no son ciertas Entonces eso como que te saca de onda porque entonces lo que Luis nos contó es una verdad a medias Y él nos en este nuevo libro nos dice que hay muchos malos entendidos Y debido a esto aparte de que está conformando su banda de rock y que le está yendo muy bien Él decide también escribir su propia historia Así es como ahora vamos a conocer la biografía de Lestat por sus propias palabras Y él nos va a empezar a contar su historia desde que antes de y mucho antes de que él fuera vampiro En entrevistas con el vampiro para los que ya lo han leído deben de saber que Luis siempre tuvo un problema con Lestat Porque Lestat nunca le contó nada acerca de su pasado ni quien lo creó ni de su familia Absolutamente nada Siempre se mantuvo en secreto la historia de Lestat Y entonces ahora es él el que nos va a revelar todos estos misterios Que bueno al menos yo como lector quise saber Y que Luis también era algo que siempre le reclamaba que no le contaba Y ahora por fin nos los va a revelar Luis en esta historia Lo que vamos a encontrar en el pasado de Lestat pues Los orígenes de su familia, cuantos hermanos tenía, como vivían Que pues eran señores, era una persona importante Entonces Lestat si era una persona importante Nos van a comentar los lugares que visitó Donde lo convirtieron en vampiro Y quien fue el que lo convirtió en vampiro Y sobre todo lo más importante Por qué lo convirtieron en vampiro Va a ser una de las cosas que Lestat con sus propias palabras Nos los va a comentar Nos va a hablar acerca de sus primeros compañeros que tuvo Porque antes de Claudia y Luis Él también tuvo otros compañeros vampiros Que él transformó en esos seres inmortales Y nos va también a contar Que pasó con estos seres Que en la entrevista con el vampiro No sabemos nada de él Nos va a hablar de Arman Otro vampiro que conocimos en la entrevista con el vampiro Cómo fue que lo conoció De dónde salió Y quién fue que lo transformó Entonces no solamente nos va a contar Historia de él Sino de otros vampiros que va a mencionar en esta historia Más de lo más importante Que nos va a narrar los orígenes De cómo se crean los vampiros De los vampiros milenarios De los dioses Que pues hay dos vampiros Que son dioses Que son los que crearon todo Entonces nos va a contar su historia De todo esto Y por fin vamos a poder saber Cómo se creó todo este mundo De los vampiros Y quiénes fueron los que crearon esto Y por qué Y cómo sucede Si se dan cuenta En esta historia Lestat va a contar muchísimos secretos Que los vampiros tienen prohibido revelar A los humanos Y él tiene una razón muy poderosa Para hacer esto Que si quieren saber cuál es Tendrán que leer el libro De Lestat Porque eso que yo les dije Es pues muy muy demasiado Resumido Lo que van a encontrar en el libro Y si quieren descubrir A detalle Cada una de estas cuestiones Que Lestat nos va a revelar Van a tener que leer El libro Ahora voy a pasar a decirles Si me gustó o no me gustó Lestat El vampiro Así que Pasemos a ello La verdad El libro a mí Me encantó Pero fue un libro Que Tuve que Este Trabajar un poco Para leerlo Iba a decir esforzarme Pero no fue eso Porque no fue Trabajo Sino de que si tuve que Echarle un poco de ganas Para leerlo Porque hay partes En las que el libro Se vuelve un poco Pesada No principalmente En un principio Cuando Lestat Nos está contando Bueno al menos En mi opinión Que no fue del todo Tan interesante Cuando Antes de que el fuera Vampiro Siento que ocupa Demasiado tiempo Para abordar A la parte De donde el Comienza Se transforma En vampiro Déjenme les voy a decir Más o menos Cuanto es de De eso Lo que ocupa Cuando Lestat Nos comienza a hablar Acerca de cuando Se convierte en vampiros Es en la segunda parte Que ya son Más de 100 páginas Que han pasado Que ya son Prácticamente La página 107 Entonces En un principio Esas primeras páginas Si al menos A mi se me hizo Un poco Pesado Leerlo Ya cuando Lestat Aborda el asunto De quien fue El que lo convirtió Y como es cuando Me atrapa Más el libro Pero también Al conforme va Contando esta historia Llegan momentos En el que otra vez Vuelve a sentirse Un poco pesada La trama Pero el libro Nuevamente Se recobra Al contarnos Más cosas Más bien Al estar Revelarnos Cosas Que son de gran importancia Entonces como que Si tiene sus altibajos En algunas partes Pero ya Cuando llegamos A la parte Donde Lestat Nos habla De estos vampiros Milenarios Es cuando el libro Ya no los puedes Soltar En ningún momento Ya llegó A menos para mi Ya el libro Era muy 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 interesante Y no había manera En que pudiera soltarlo Entonces si En un principio Hay partes Que son un poco Flojas Y te hace Como que Decaer un poco Pero no al límite De decir que es aburrido No me pasó eso Pero si me costaba Un poco de trabajo Pero una vez Que pasé esto Y empecé A leer Los secretos Que el Stats Nos va dando Es cuando el libro Al menos para mi Se volvió demasiado Mucho Mucho Demasiado Interesante Ejemplos Descubrir Las reglas De los vampiros Sus orígenes Nos van a contar Acerca de vampiros Que están en otras En otras partes Que son milenarios Y que Y de que se cree Que solamente son Un mito Pero realmente existen Entonces la verdad Van aquí a revererse Muchas cosas Muy muy interesantes Y al menos Eso conforme al pasado Pues llega un momento En el que el Stats Terminó de contarnos Su historia Y otra vez Volvemos al presente Donde el que es Una estrella de rock Tiene su Este Su grupo Se va a presentar Es muy exitoso Toda la gente Lo ovaciona Algunos creen Que si es un vampiro De verdad Otros creen Que es parte De lo que Pero los vampiros Que están reales Que son reales Perdón No están muy contentos Con el hecho De que los está exponiendo De esa manera De estar Y pues vamos a tener Que ver más adelante Que pasa con esto Y el libro Termina de una forma Abierta La historia Continúa Enseguida se ve Que continúa Con la que sigue Que es la reina De los condenados Y si te deja Con ganas De leer Y saber Que es lo que Va a ocurrir Más adelante Entonces Al menos por eso A mi si me gustó El libro Como mencione Tiene sus detalles Pero la verdad Vale mucho Muy bien Dicho todo esto En cuanto a calificación Al estar El vampiro Yo le terminé Poniendo 5 estrellas De 5 La verdad Es un poco Más extenso Si lleva más tiempo Leerlo A diferencia De entrevista Con el vampiro Pero si puedo decir De que me gustó Muchísimo Creo que Un poquito más Que entrevista Con el vampiro Creí que El primer Tomo De estas crónicas Vampíricas Iba a ser El que más me gustara Y sorpresivamente Este libro También me gustó Bastante Por todas estas cosas Que se nos revela Y que te deja Con ganas De querer seguir Leyendo Y saber Más de todos Estos personajes Sobre todo Porque mencionan Vampiros Que por los nombres Que nos dan Se puede ver Que hay libros Más adelante Que nos van a contar También posiblemente La historia De ellos Entonces Al menos yo Quiero saber más Y seguir leyendo Las crónicas Vampíricas Para ver Que voy a descubrir En toda esta Enormeza Bien Así llegamos Al final De este video Armamos y desarmamos Juntos Esta reseña La cual espero Y les haya gustado Y como les dije En cuanto ya termine Con los otros dos libros Extensos Que estoy leyendo De la misma manera Les traeré La reseña Y ya sin nada más Que decir Para que nos extienda Más este video Nos vemos Para la próxima Cuídense Y chao Chau 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 Chau